Más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas que te diera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste, déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más, que te digas más Y ahora que deseas ya, elige tú, el modo que tú quieras más Que te guste más, que intentes más Déjame sentirte como cuando me gritaba, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más, quieres más, quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero que más te puedo dar Más, quieres más, quieres más y más Quiero tenerte así, quiero gozarte Más, quieres más, quieres más y más Te quemaré como fuego cuando te atraje a mí Más, quieres más, quieres más y más Resultarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más, quieres más y más 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 Más que eres más, tú quieres más y más. En una noche de lluvia saciarme de tus encantos. Más que eres más, tú quieres más y más. De tu abrigo mujer, cuando tú tengas frío. Más que eres más, tú quieres más y más. No voy a amanecer en ti, y tú gritarás que quieres más. Más que eres más, tú quieres más y más. Yo te daré de mí, todita mi pasión. Cuerpo con hueco, labio con labio. Más que eres más y más. En tu caricia te abrazo. Más que eres más y más. Toda la ternura de mi corazón. Más que eres más y más. ¿Y qué más quieres tú de mí? Más que eres más y más. Sí, ya todo te lo di. Más que eres más y más. Te da más más. ¿Y qué más quieres tú? Más que eres más. Siempre en grande abra tu verás. ¿Y qué más quieres tú? Más que eres más. Más que eres más. CC por Antarctica Films Argentina